Es posible que las bebidas que elijas puedan aumentar tus células madre y alargar tu vida. ¿Quieres saber cuáles son? Permanece atento, pues en este video te revelamos las tres bebidas principales que, según la investigación pionera del Dr. William Lee, podrían potenciar enormemente las capacidades curativas naturales de tu cuerpo. ¿Querrás saber cuáles son? Te lo prometo. ¿Sabías que las estrelas de mar son capaces de hacer crecer nuevos miembros? Sin embargo, ¿sabías que los humanos se regeneran continuamente a un nivel sutil, aunque no les crezcan brazos nuevos? El Dr. William Lee afirma que los cuerpos humanos son inherentemente capaces de regenerarse. Sin embargo, ¿y si pudieras acelerar ese proceso? Imagina tener más energía, parecer más joven e incluso tener menos arrugas. Pon, estoy preparado, en la casilla de comentarios ahora mismo si este es un tema que te interesa. Simplemente di, estoy preparado. Te daré un corazón cuando vea tu comentario. Además, por favor, dale a Me Gusta y suscríbete al canal si quieres apoyarlo. Beneficia enormemente al canal y lleva menos de un segundo. ¿Quién es entonces William Lee, el médico? Imagínatelo como el equivalente médico de Indiana Jones, siempre buscando en nuestra comida gemas ocultas que puedan contener la clave para vivir una vida más larga y mejor. Tiene la experiencia que lo avala, como demuestran publicaciones superventas como Comer para vencer a la enfermedad. En este vídeo, vamos a examinar tres bebidas concretas que, según el Dr. Lee, pueden mejorar la capacidad inherente de tu cuerpo para recuperarse. Lo peor es que hay dos bebidas populares que pueden estar socavando tus intentos de envejecer con gracia. Permanece atento porque las desvelaremos al final. El contenido de este vídeo tiene únicamente fines educativos. No debe utilizarse en lugar de un consejo médico experto. Las opiniones compartidas están respaldadas por investigaciones y conclusiones del Dr. William Lee. Cualquier cambio importante en la dieta o en los hábitos de salud debe consultarse siempre con un profesional sanitario. No se garantiza ningún resultado concreto y los resultados individuales pueden variar. El té verde y el té negro van primero. No son las típicas bebidas calientes, sino que contienen potentes polifenoles que actúan como pequeños guerreros que protegen tus células del daño y aumentan la generación de células madre. Especialmente destacable es la alta concentración de una sustancia conocida como gálato de epigalocatequina, EGCG, que se encuentra en el té verde. Debido a sus conocidas cualidades antioxidantes y antiinflamatorias, el EGCG es esencial para proteger tus células de la inflamación y el daño oxidativo. Esta sustancia contribuye a los procesos naturales de reparación del organismo y ayuda a contrarrestar los peligrosos radicales libres. A pesar de estar fermentado, el té negro también tiene una combinación especial de polifenoles que puede aumentar enormemente la formación de células madre en tu cuerpo. No solo el té verde tiene muchos beneficios para la salud, sino que el té negro también tiene diversos componentes beneficiosos. El consumo frecuente de estos tés puede mejorar la función celular, el metabolismo y la salud cardiovascular. ¿Cuál es la forma óptima de consumirlo? Intenta tomar de dos a tres tazas de té negro o verde al día para obtener las mayores ventajas para la salud. Puede consumirse caliente o frío, según las preferencias personales. Considera la posibilidad de añadir una pizca de jengibre o un chorrito de limón al té para aumentar el contenido de antioxidantes. El jengibre aporta propiedades antiinflamatorias adicionales y el limón mejora la absorción de antioxidantes. Solo ten cuidado de no añadir leche o azúcar, ya que pueden interferir en las ventajas para la salud de la absorción de las sustancias químicas beneficiosas del té. ¿Te gusta el té? Si estás dispuesto a empezar a beber para mejorar tu salud, háznoslo saber en los comentarios escribiendo PODER DEL TÉ. Pasemos a algo un poco decadente. El chocolate caliente. Sí que has oído bien. La doctora Lee sugiere que te asegures de que el chocolate caliente que tomas está fabricado con al menos un 73% de cacao. Se trata de un potente potenciador de las células madre, además de ser un manjar delicioso. Los flavonoles son una potente clase de sustancias bioactivas que se encuentran en el chocolate negro y que son bien conocidas por su capacidad para apoyar los mecanismos naturales de reparación de tu cuerpo. Los flavonoles duplican tu recuento de células madre en un mes, mejoran el flujo sanguíneo y reducen la inflamación. Estos ingredientes sirven esencialmente como combustible para el sistema de recuperación de tu cuerpo, transformando el chocolate caliente de una bebida reconfortante en un potente potenciador de la salud. El consumo frecuente de chocolate negro con alto contenido en cacao se ha asociado a una mejora de la función cardíaca y cerebral, así como a una menor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. El chocolate negro contiene flavonoles que protegen tus células del estrés oxidativo y fomentan la creación de células nuevas y sanas que ayudan a los sistemas de reparación de tu organismo. Por lo tanto, disfrutar de un chocolate caliente elaborado con cacao auténtico es un método delicioso para promover tu salud general y tu esperanza de vida, además de saciar tu gusto por lo dulce. ¿Cuál es la forma óptima de consumirlo? Selecciona una tableta de chocolate negro con un alto contenido de cacao, idealmente un 73% o más, o un chocolate caliente elaborado con cacao en polvo sin azúcar para obtener los mayores beneficios. Para obtener una textura cremosa y rica, agradable y saludable, mézclalo con agua caliente o leche de almendras sin azúcar. Para que sea saludable, no le eches azúcar ni nata montada, ya que pueden reducir el valor nutritivo y añadir calorías. Como alternativa, considera la posibilidad de añadir unas gotas de esencia de vainilla o una pizca de canela para realzar el sabor. Estas guarniciones pueden mejorar el sabor sin restar beneficios para la salud de tu bebida. ¿Quién más está deseando incorporar un poco más de chocolate a su vida cotidiana? Si estás listo para alimentar tus células madre con un poco de delicioso cacao, escribe Hot Chocolate Boost en la sección de comentarios. Y por último, el zumo de granada. Esta vívida bebida de color rojo rubí tiene una plétora de ventajas para la salud, además de ser agradable. Los antioxidantes de la granada, sobre todo los helagitaninos, son esenciales para proteger las células del estrés oxidativo y los daños. Estas sustancias funcionan como barreras microscópicas, protegiendo tus células de los dañinos radicales libres que aceleran el envejecimiento y causan enfermedades. Las ventajas tampoco acaban ahí. También se ha demostrado que los helagitaninos favorecen la salud intestinal al fomentar el crecimiento de bacterias buenas, que son fundamentales para la función inmunológica y la salud general. Aún más intrigante es el hecho de que se ha demostrado que estas sustancias detienen el crecimiento de las células cancerosas al cortar su riego sanguíneo, con lo que las matan de hambre y detienen su capacidad de propagación. Así pues, al consumir zumo de granada, estás reforzando tus células madre e incorporando una herramienta formidable a tu caja de herramientas para combatir el cáncer. ¿Cuál es la forma óptima de consumirlo? Selecciona zumo de granada 100% puro, sin azúcares añadidos, para optimizar sus beneficios para la salud. Las granadas son dulces por naturaleza, así que no hace falta añadir azúcar, que puede contrarrestar algunas de sus ventajas para la salud. Puedes obtener todos los nutrientes y antioxidantes que necesitas para mantener tus células en buen estado con un vaso, o unas 8 onzas, cada día. Aunque puedes disfrutarlo solo, considera la posibilidad de añadirle un poco de agua con gas para darle un toque refrescante que constituirá una bebida maravillosa y burbujeante que te parecerá un capricho sin culpabilidad. El zumo de granada también sabe muy bien, solo o combinado, con otros zumos de fruta para crear batidos ricos en nutrientes para el desayuno o la merienda. ¿Te gusta el zumo de granada? Si estás listo para incorporar esta asombrosa bebida a tu rutina diaria, escribe Poder de Granada en la sección de comentarios. Sin embargo, hay dos enemigos frecuentes que pueden obstaculizar tus intentos de aumentar tus células madre y mantener tu salud antes de que corras a aprovisionarte de estas increíbles bebidas. Estos malos son el alcohol y las bebidas con azúcar añadido. Y he aquí por qué deberías evitarlos. Empecemos hablando del alcohol. El alcohol puede ser una bebida popular, para las fiestas, pero puede interferir drásticamente en los procesos curativos naturales de tu cuerpo. El alcohol daña el hígado, que es importante para limpiar la sangre y metabolizar los nutrientes necesarios para la reparación celular, cuando se consume en exceso. Este daño hepático puede provocar cirrosis, hepatitis alcohólica e hígado graso, que merman la capacidad del hígado para mantener la salud de las células madre. Además, el alcohol hace que el organismo se inflame más en general, lo que perjudica la capacidad de trabajo de tus células madre. Una inflamación prolongada puede hacer que las células madre se degraden y pierdan su capacidad de reparar tejidos. El alcohol también interfiere en el sueño, que es necesario para la renovación y reparación de las células. Limitar el consumo de alcohol es crucial para salvaguardar tus células madre y tu salud general, porque incluso un consumo moderado de alcohol puede provocar estrés oxidativo e inflamación. A continuación, las bebidas con azúcar añadido. Las bebidas azucaradas con altos niveles de azúcares simples que se incorporan rápidamente al torrente sanguíneo, como los refrescos, las bebidas energéticas y los tés azucarados, elevan rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Como consecuencia, se produce un aumento de la insulina, que controla los niveles de azúcar en sangre, pero también alimenta el estrés oxidativo y la inflamación. Desayuno. En los comentarios.